¡Vamos! 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 Por un claymaya en Luisiana Compraron una potranca Tony Galván y su hijo La jugaron en las palmas Dos ganadas, dos perdidas Le hicieron cambio de cuadra A la cuadra los amigos Les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos Sus dueños así la nombran ¡Vamos! ¡Vamos! A los 10, ahí ¡No! ¡Cerdando la última! ¡Vamos! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡Date solo! ¡Date solo! ¡Date solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para ganarle al gran rojo hay que hallarles el punto y meterles poco a poco 12, 9 en 2, 50 con dos cuerpos en la foto Un reto muy importante contra la yegua, la lady Se dieron cita en las palmas, se acordó tierra en 2, 20 con faja la mentirosa ¡Quítenle el hipo si puede! 300 hasta la foto, que Dila iba apoyando A la monja de Chepinas, la luz se la iba pintando Con esta suma va nueve, ganándolas desde abajo Dicen que pa' unos hay otros, querían tumbar a la yegua El malandrín de dos cerres, la reto en las 2, 50 Impresionó su poder